que lo que guau guau señores vamos a darle play a esta vaina de una vez no va a dedicar que te suscribas y que de like todo eso lo que tú quieres este canal es tuyo pero hoy vamos a estar resonando a rochi vamos a estar resonando a rochi rd que llega por el nombre capotillo que como quien dice eso va dirigido para el flow de la 42 y también viene como invitado aquí dillon baby que no lo había escuchado pero señores vamos a ver qué tal volvimos al rochi de antes este tema yo creo que no va a fallar entró rochi haciendo la intro se escucha bien parece que viene un saoco 42 o sea viene con saoco pero pero hay que decir la verdad señores el papá de todo de esta canción era un guito antes de que cayera por eso y ustedes me excusan ok señores cuidado con esto señores cuidado porque sea porque o sea yo sé que esta vaina se hace en los barrios y los vídeos son sumamente creativos pero porque loco tú mete una pistola en un vídeo como éste loco tú sabes que youtube jode por esa vaina por las normas de que que tú poniendo alma de fuego pero loco a los directores que se pongan un poco más creativo un poquito más creativo y que por lo menos en vez de ser una pistola de esas metan una pistola de juguetes para que la gente se cubre y así ustedes no tengan que meterle una capa a este vídeo y ponerlo con efecto gaussiano loco porque dime eso no eso te ahorra tiempo tú trabajando y la gente le cura pero dime lo que digo una pistola o sea sabemos que esta vaina es de ganga vainita favela pero loco dime no hay que mostrar eso porque además tú sabes que estamos en pila de muchachos o sea no le estoy echando la culpa al productor pero al director pero señores coño loco yo también que ya por esa mierda lo que tú sabes todos los chamaquitos que ven estos vídeos coño loco ya me dañaste la nota pero vamos a darle capotillo ok entró baby baby entró ok dale baby desde menorcito lo que he soñado era con una glo ok pero para qué te enseña la pistola y loco si tú vemos roche en otro flow la verdad vemos roche en otro flow ese ahí vemos a michael pong que le quitó el trabajo a un guito le quitó el trabajo a un guito y por eso fue que un guito se lleno de odio pero señores él es que está disfrutando de los beneficios de roche así que un guito usted hizo su diligencia pero ahora mismo usted está preso ok ok mucho coro mucho coro y no he escuchado a roche y mucho coro la canción va por un minuto mucho coro sabemos que es el flow de ahora pero tenían que entrar más agresivo loco ve ahora en el minuto sin en los 56 segundos que va entre roche y después de como 10 segundos de de instrumental o sea se me acabó la pelco la vainita que uno fue se me acabó la pelco y me preguntan roche pero qué es lo que te pasa fue que se me acabó loco se me acabó la vaina que hago me mato resucitó roche señores resucitó roche lo escuchamos bacano esos temas que estaba sacando porque lo sacan de prisión como que no estaban bajo para 42 ya tiene el salco de verdad mire esa perrita que la lengua tiene un bici si no trae otra perrita que el agua pone difícil capotillo capotillo con un peinelo bolsillo una vaina digital que desbarata los caquillos y ya la frena marganta no es porque uno es bonitillo uno tiene pa bregar y pa bregar no me encaquillo me hablo por esa chamaquita que está ahí atrás me recuerda a la tipa que me tienen presa como que se llamaba no sé se me olvidó el nombre por la que la que roche y besaba pila la que canta con con 37 30 un malo y medio subido el nombre adjetivo pero se parece señores se parece diablo eso es lo que yo estaba hablando ahorita eso era de lo que yo estaba hablando desde que terminara baby en el primer verso que entra la rocha así dando durísimo entonces esta parte la veo bien así que vamos a darle para atrás vamos a ver qué tal le va baby es el salco de la cual yo estaba hablando que ahora el sonido que le meten a estos instrumentales y yo estaba en el chico pero no en todos los temas pero señores ese es ese es el palabreo hacia agresivo cuando terminó en la primera vez que me tiró la rocha si fue durísimo eso hubiera estado durísimo que ahora el sonido que le meten a estos instrumentales de esta música es como que tú no lo entiendes o sea tú samplea lo que yo dije ahora mismo y tú haces un nuevo durísimo loco o sea aquí ellos están haciendo la mímica en la cual lo que está vendiendo baby como quien dice es un punto y esa fila es buscando superfaciente pero estamos viendo el tipo que está de tercero la fila que es un menor ya como que me quillo el tema vamos a adelantarlo vamos a adelantarlo la reacción yo la voy a dejarte ahí yo no voy a seguir asegurando esa canción aquí llega esa vaina me bajó la nota me bajó la nota yo lo que estaba pensando ya es la otra reacción desde que vi esa pintura y pa que pa que así que nos vemos la próxima señores y 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